En una reunión en la Municipalidad de Oso se hicieron presentes representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, como voluntarios para trabajar en las estrategias para que pronto el cantón sea aclarado libre de plástico. Por medio de la página en Facebook Bahía Ballena, Libre de Plástico se indicó que continúan trabajando en una serie de iniciativas con la población y con el comercio. La intención es eliminar el plástico de un solo uso, por lo que cuentan con calcomanías, afiches y póster para las empresas, organizaciones e individuos que han firmado el compromiso. Estamos aquí en la Municipalidad de Oso y nos encontramos en Bahía Ballena, Libre de Plástico y estamos creando las primeras estrategias para lo que es crear un cantón libre de plástico y a continuación tengo aquí a mis compañeras, Andrea de Azana, Estefany de Minae, Estefany Monge y Yanixa de la Municipalidad, entonces los días de Bahía Ballena, Libre de Plástico y les invitamos a ser parte de esta gran iniciativa y por favor unensen a nosotros, Bahía Ballena, Libre de Plástico nos pueden encontrar ahí y seguimos adelante. Cabe indicar que en noviembre del año pasado la Cámara de Turismo de Osa firmó la declaratoria de este cantón como comunidad libre de plástico en una actividad que se realizó en Playa Ballena de Úbita.